Proverbios 20 Arrogante es el vino, tumultuosa la bebida. Quien en ella se pierde, no llegará sabio. Como rugido de león, la indignación del rey. El que le excita, se daña a sí mismo. Es gloria para el hombre apartarse de litigios. Pero todo necio se sale de sí. A partir del otoño, el ferozoso no trabaja. En la cosecha busca, pero no hay nada. El consejo en el corazón del hombre es agua profunda. El hombre inteligente sabrá sacarla. Muchos hombres se dicen piadosos. Pero, un hombre fiel, ¿quién lo encontrará? El justo camina en la integridad. Dichosos sus hijos después de él. Un rey sentado en el tribunal disipa con sus ojos todo mal. ¿Quién puede decir, purifiqué mi corazón, estoy limpio de pecado? Dos pesos y dos medidas, ambas cosas aborrece, ya ve. Incluso, en sus acciones, da el muchacho a conocer si sus obras serán puras y rectas. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas las hizo ya ve. No ames el sueño para no hacerte pobre. Ten abiertos los ojos y te hartarás de pan. Malo, malo, dice el comprador, pero al marchar se felicita. Hay oro y numerosas perlas, pero los labios instruidos son la cosa más preciosa. Tómale su vestido, pues salió fiador de otro. Tómale prenda por los extraños. El pan de fraude le es dulce al hombre, pero luego la boca se llena de grava. Los proyectos con el consejo se afianzan. Haz con táctica la guerra. El que anda murmurando descubre secretos. No andes con quien tiene la lengua suelta. Al que maldice a su padre y a su madre, se le extinguirá su lámpara en medio de tinieblas. Herencia adquirida al principio con presteza. No será la postre bendecida. No digas, voy a devolver el mal. Confía en Yahvé, que te salvará. Tener dos pesas lo abomina Yahvé. Tener balanzas falsas no está bien. De Yahvé dependen los pasos del hombre. ¿Cómo puede el hombre comprender su camino? Lazo es para el hombre pronunciar a la ligera sagrado y después de haber hecho el voto reflexionar. Un rey sabio aventa a los malos y hace pasar su rueda sobre ellos. Lámpara de Yahvé es el álito del hombre que explora hasta el fondo de su ser. Bondad y lealtad custodian al rey, fundamenta su trono en la bondad. El vigor es la belleza de los jóvenes, las canas, el ornato de los viejos. Las cicatrices de las heridas son remedio contra el mal. Los golpes curan hasta el fondo de las entrañas. Las cicatrices de las heridas son de las heridas. Gracias.